Ej, el bici, el bici, no, 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 excusa mi papá, excusa, me olvidó el bici, me olvidó el bici, me olvidó el bici, me olvidó el bici, el bici es metido como, como, ¿cuánto? ¿se ha visto un poquito de equipo? Claro, el bici es metido un poquito de equipo, el bici es botarro Eso es lo que tiene Yoshi, que ese Nen lo saca de cualquier problema Es lo que te dije, que el Nen está quitando todo, y el Double Jump lo cubre de la hacha también Porque él no le pega nada de la basura esa que se pega bien Así que tiene un poquito de ventaja en ese bici, no ventaja, pero por lo menos tiene armas para no dejarse funir No, ¿tú sabes cuál es la ventaja que tiene Thrift? La paciencia, papá Sí, lo hago, él es muy paciente Él va a meter a mi mano, va a meter a mi mano, loco, me no me importa Pero si te pusiste de palomo, de que te metes parato, te voy a meter 60, ¿verdad? Así mismo, loco Míralo ahí, míralo ahí Pues le chuno de una vez, y cuidado que lo está buscando Negativo, no puedo hacer nada Hey, cuidado En 3 2 No, ahora loco No, 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 otra vez Loco, el Laming que tiene Iván SS para catecarte con la cadena en el aire, loco O sea, los ángulos de ese tipo tan rotos, loco Él tira fila de Backel, loco, y eso Backel tú sabes que es así Como, como, mira, mira, como para arriba y para abajo, así Como que él sabe, él sabe como catecarte Y encuentra mucho hit él con eso, con eso aérea, loco, encuentra mucho hit Oh, hay cuidado, uuuh, buen dao dao tira ahí Nos acaba de un tremendo aprieto, y de un B1 tenemos D.I. señores, la casa Ay D.I., y el pelazo, el saga y sentado es más pero sí eso sí es el mismo vídeo se saca de lo que sea pero la agüita no estamos en cero ni estamos endemoniados porque no están tirando la guantita ah pero la colita la colección otra vez ay cuidado con ese gas gas otra vez cuidado con el MVP es una buena es el slowdown está atento a los tres proyectiles pero esa conversión un punto encierto más alto puede hacer es un lío feo ay ay nadie se lo está esperando eso huevo nunca nadie se lo está esperando y 3 y siempre lo conecta con eso casi siempre está coleccionando sí señor en el baile en el papá esos son la vota que más duro dan toma en tu huevo no me sobe el ático sí señor el otro en el el dash attack huevo hay tengo como con el down el si dame la tirada si está bien con el que llega donde sea en el patrán en el palante todo tipo de nens huevo también señor sí 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 se mantiene loco ya lo tienen el 75% en los 30 dañándolo en el de soberton b si huevo también otro huevo te quedamos en ese plan form que si no te me tienes tan un lío fácil estamos oídos 155 nunca habíamos oído llegar tan lejos se ha corrido con mario dios mío un tipo que le ha dado palda con mario calgao desde los 80 papá de los 90 toma machi haciéndole y papá sí papá se le hizo un hombre de palabra a mí iban ss con ya soy yo lo he visto subándolo ah pero bueno varón se dijo todo el torneo yo voy a ganar y parece que él también es bien pacientes y para jugarlo hay que ser paciente pero también hay que tener algo en cuenta que son ellos no te garantizan la victoria quizás el macho es mejor que el de desde lobelo pero te estamos castigando por lo mismo el down el down el down igualito pero si también sabe algo de ese macho y también bueno 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 pero estamos vivos pero no se pegan y cuidado que triste la cola ahí mismo no se la cola claro que no le subió el full smash ahí atrás yo creo no parece que hay parece que ya no parece no definitivamente ojo ajá y entonces no pero Iván SS dice que no no lo hago un sol y el plan es parece que darle un time out parece que es el plan porque está jugando muy 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 pasivo muy para atrás parece que el time out es la solución pero el down el rompe todo eso no fue loco no intercepto venga venga bárbaro loco bueno es parte de se lo traga con todo y bolita es una albóndiga dale para acá el italiano me dice es loco con una albóndiga venga dale para acá y cuidado que tiene intercepto ahí arriba no varón Iván SS ahora mismo está atrás en el contador y tiene que jugar para adelante porque no puede jugar para atrás perdiendo y yo también sobo bolita pero Dios mío Iván no se está acercando para nada se acerca con el feromero ahí a la actriz no le importa varón que usted sea lo que usted quiera venga con Bermond venga con Sonic haga lo que usted quiera venga azul o verde lo estamos viendo y no lo suelta el nendo lo estamos viendo estamos dando seguimiento wow un buen ángulo loco un buen ángulo tengo a Pedruca señores ahí en el chat si Pedruca siempre está con nosotros ahí claro no tanto cuidado 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 ahí ah pero ah pero si el plan era el time out tal si si yo creo que eso todavía es como la solución pero tú haces un un time out de dos minutos y treinta segundos no es fácil digo no es fácil no es la corredera loco no pero no pero él tiene 40% abajo o sea y con un down en el doyos no pero él lo puede encontrar acuérdate que lo puede encontrar esos golpes y cuidado que se la cuelan loco haremos de empate eso Sonic tiene muchas cosas que cuelan feo y eso está casi en empate míralo ahí está por 0.2% si lo está buscando pero no he encontrado con con donarle no ah pero estamos tomando ay Dios mío no uff por un poquito ahí le pegan ese ese opele y se jugó loco ahí mismo nene nada uff qué pasó ahí huevito un poco le pegué el opele smash le pasó la económica creía que iba a meter y le tiró uff le tiró otra vez loco lo mismo loco pero esto está yo sí sé papá lo que viene no y que no y que puede cambiar ahora loco puede cambiar no tiene que pegarse le puede jugar a time out él puede jugar a time out y sería el primer time out loco de uff lo mató con el nene loco Iván yo creo que tenía el solo otra vez vamos ya 3, 2, 1 go Iván S.E. señores y vamos a no ir en el chat pidiendo 2 time out normalito no es de con la sal y van a estar jugando bien conservador como dije está está jugando el el puji huye pero usted está viendo castigar muchas cosas loco de verdad que usted sabe castigar muchas cosas de son lo ha castigado bastante bien y lo bueno es que es el que dice que hay que aprender a jugarle a ese tipo de gente así exactamente el tiempo lo dice así que me encantaría ver cómo resolver la ecuación no porque puede ser que no tenga la solución pero yo te aseguro que no se va a quejar y si tú te fijas yo no estoy viendo frustración en ningún momento está buscando la forma de entrar hay gente que de una vez de que vea que son y ya ya se jugó y camper y jiji y forever pero está jugando hoy van está tirando para iban este este tira esta vida ahí wow ah pero capturado otra vez van 220 que lo captura así con el down claro cuando él dice que hay que aprender a jugar esa gente lee lo patrón opa lee guau tris brincon el trampolín 4 por el que el vincón no pero tiene pero pero entonces él tenía tanto no 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 pega nada ah pero el iván con lo con los cánceres mire y estoy buscando todavía pero mira la amiga loco mira cuánto canton de leche lleva fría y en un cispal para comprar pero le pegaron distrito como buscando se está metiendo hipos loco para que a atores rápidos mira que hay un hipo, toma ops más en la cara ops más en la cara es el único problema de dos bolitas hay 49 yao, yao, no nada de eso ajá el off crow Ah, pero va a querer y va a querer ahora ¿Cómo es? No, no va a querer Aparece en una película del Cheney Ajá Bien, bien, conita ahí Uh, le quiere hacer un combo ahí Ah, ah Uh, agarrado, capturado con el vaquer Cuidado si le pegan otros en un go No Uy, parece que está ahí otra vez Uh, no lo puedo agarrar Era un chance de haberle pegado un nail Pero no lo pudo agarrar Bueno, bien, yo creo Yo creo que nadie estaba contando con un acero De hecho, no No, no Se quedó en el huevo Se quedó en el huevo Claro Eso venía con el... Con el homing attack Con el homing attack Con el homing attack Con el homing attack Ay, mañao, ñao Uy, uy Buena, buena Mamon, ¿qué? Ay Venga Venga, vengo te mismo, venga Este para acá, por favor Hasta por aquí Eh Hasta por vinculación Ya está por vinculación Mira, mira, mira que te escogieron Este es muy bueno para Iván SS Pero Chris vino a cerrar esta vaina, ¿no? Y le ha pegado 300.000 colapso Es bueno para Iván SS Si cae en algún momento Dios mío, no Le pegó como 300.000 colapso Nada de eso, papá ¡Lucha! 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 Más hacha, más hacha Se queda parado Chris Viendo todo el mundo al deck Y el paradigma Viendo la lluvia caer Así mismo Así mismo El tipo parado con una plaza Porque que bueno Por aquí están Hollywood Por aquí está la cruz Por aquí está la... El hacha volando Que ya me trae el tiro aquí Y le acaba de colar con un OP Mejor no me Y le acaba de colar con un OP Ah, pero... ¡Suscríbete! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡Es un salto! ¡No lo sabes! ¡Es un salto! ¡Es un salto! ¡No lo sabes! ¡Es un salto! Oh oh Ahí, pero sigue vivo señores, Kalos, eh Difícil de que alguien muere en Kalos Temprano Un punto bastante largo Uh, pero este que hace si lo agarra Ni de ese al niño, podría 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 Vamos Es una mala que te le pide Ajá, varón, pero ajá De su gallo, de su gallo Uy, ya parrillada, papá Huevo, muy bueno Me lo protege la amparada Me pondría a su gallo Bueno, me tiene un 86% Ahí Hay que verlo Cualquier cosa se lo está llevando Con Kalos Como te dijo Uy, raro que no me convirtió No, no De alguna forma, remontar Ahora mismo estamos igual Ahí Machazo y machazo Huevo Algunos se quieren pegar ahora ¿Cómo la vas? No, no se quieren pegar Es que no se lo dejan pegar Que diferente Me imagino que iba a buscar Me imagino que iba a buscar Pero, algo bendita Ay, que demoniado Cuidado Que se rompe el escudo Por un poquito lo rompe Por un poquito lo dan en la madre Ah, pero Ay Por ciento Y si es que hay que intentar sacar esta vida rápido Que te lo encontraré extraño No 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 Volita Cuidado Se está acabando Ah, ah, ah Ah Ahí ¡Control! Ah, pero lo mató Ah, sí Si, ahí murió Ahí murió Ok Y bueno, pienso un poquito De que Dejesme yo verlo bien Este se puede Ay, cuidado el coco ¿Va a coleccionar? No, no, no No coleccionó por lo menos Y le pegaron el... Le pegaron el... ¿Le pegaron el yad-yad? ¡Fuego! ¡Ay! ¡Ay! No cayó donde tenía que caer No, el cayó donde tenía que caer El juego cancela todo eso Todo eso Que era lo que sea 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 ¡Ay! ¡¿Le agua el nerd?! Bueno varón, te está complicando el asunto Te está complicando el asunto Tengo que buscar solución rápida y van a irse a ver Pero lo contrario está allí ¡Ay mi madre! ¡Ay dios mío! ¡No! ¡Negativo! ¡Uh! ¡El huevo! ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡Ay dios! ese empata 2 a 2 y vamos a ver un juego 4 un juego 5 perdón bueno y vamos el iván ss acaba de pasar con el 3 2 a 2 y ahora lo que hay que ver y logra no se ha sacado el torneo porque esta es la decisiva para los dos señores no se que pide aquí va a parar su casa y que gane avance la grand final contra chaga que tampoco es un cachudo va a parar en su casa no, se queda en su casa espero que venga en su casa deberían de en verdad ah pero, ah pero yao, yao, esto es como es ajá ay, KJb a ver, a ver el gas ay, open smart el tout a pacote el tout a pacote y también jamie ¡Oh, Dios! ¡Ah, pero! Lo perdimos, ¿qué pasa? ¡No, no, estamos aquí! ¡Salvín, yo eres un pro! ¡Ah, pero! ¡Caédica, ven! ¡Huevo! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Está hablando! ¡Es muy buena otra! ¡Nen! ¡Ah, pero! ¡Mire, que ser! ¡No, no, no! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ah, pero! ¡Ah, pero esto que se va a pegar! Bueno, esto no puede estar más pegado. ¡Pero! ¡Le lo pegaron ahí! ¡Pero! ¡Lo despegaron ahí mismo, varón! ¡Lo despegaron ahí mismo, bro! Bueno, tiene que sacar la vida antes de que lo dejen bacano, que se lo lleven en el campamento de Rika! ¿Por qué? Este, este es el Last Game, y esto es el Last Game en Loser, que no hay vuelta atrás. ¡Que dejen te fué, te fué! ¡Pero muy buena llevan este, eh, señores! ¡Tremendos juegos llevan este ese, no, pero también, eh! ¡Hay que decir! ¡Uh! ¡Uh! ¡El Grab! ¡Más machete, más machete! ¡Y el Triss logra esquivar con los machetes! ¡Ah! ¡Pero con todas las hachas esquivó! ¡Le pega el Nell! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Lo quería limpiar! ¡Uh! ¡Hola! ¡Bueno, varón! Creo que la suerte está echada aquí ya. ¡Ah! ¡Felices fue en rampage! ¡Yo creo que Didiある ¿The Legend of of the World! ¡Ah y no hay, no hay horror! ¡Didi battle! Dinner! ¡Y seoh Washington! 아까 de llevarse ese juego ¡Suscríbete!